Hola, soy Paola Espinosa, doble medellista olímpica, y entreno cada día para hacerla mejor. Llegar a ser la número uno no es nada fácil, se necesita de entrega, de pasión, de dedicación. Ganar por México es el objetivo, pero cuando se trata de obesidad, de sobrepeso y de bullying infantil, prefiero perder. Hoy somos el primer lugar internacional en casos de bullying y obesidad. Problemáticas reales en México que duelen y preocupan y necesitan la ayuda y conciencia de todos. El bullying en los niños y los jóvenes ha pasado de las burlas a los insultos, el acoso, los golpes y hasta la muerte. La obesidad y el sobrepeso se relacionan cada vez más con enfermedades del corazón, arteriosclerosis, colesterol, diabetes y cáncer. Ayúdame a que más niños se enamoren del ejercicio, a través de las actividades que promueve Paola Espinosa Fundación AC. A que niños, jóvenes y padres de familia conozcan hábitos saludables y que hagan del ejercicio su bandera. Y recuerda, juega limpio dentro y fuera de la cancha. Actívate ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!